Hola a todos, bienvenido a otro vídeo especial del canal de YouTube en el dragón dorado. Con respecto al vídeo que hice la semana pasada de que un H&P, no lo puedo decir más claro porque si no me bloquean el vídeo, me artefó por el whatapop a 87 euros. La verdad es que el vídeo se ha disparado en cuanto a visualizaciones y sobre todo en comentarios. Ese vídeo, que si no lo has visto ahora cuando acabe este y te dejo la cajetilla para que lo veas, tiene cerca de 100 comentarios hasta la fecha. En el que muchas personas comentan su experiencia y muchos de los que lo comentan nos dicen cómo lo han estafado a ellos a través de Wallapop. Hablo de Wallapop porque probablemente es una de las plataformas más comunes y populares en las que vende artículos de segunda mano en la actualidad. Anteriormente teníamos a Ebay, teníamos a Miranuncio, pero Wallapop irrumpió y además creo que con mucha fuerza. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es analizar los fallos que cometí yo. ¿Vale? Evidentemente los fallos los cometí yo. Mucha gente en los comentarios me dice, es que la culpa es tuya. Completamente cierto. Vamos a usar la razón 100%. El único responsable de que lo hayan estafado fui yo porque no tomé las medidas estandar. Ahora vamos a ver por qué fallé, ¿no? Y cómo una persona como yo tan acostumbrada a comprar y vender por internet, que hasta hagan vídeos por internet de tener cuidado con el tema de la estafa, lo engañan, ¿no? Para que veáis que cualquiera realmente, incluso saliendo la teoría, te pueden engañar. En Wallapop hace ya mucho, mucho tiempo que cuando hay un artículo interesante e intentas comprarlo, le vas a dar a la compra por... ¿Sabes que Wallapop tiene una forma de pago que es a través de Wallapay? En el cual esa forma de pago protege al comprador. Tú haces la compra, ese dinero se lo queda a Wallapop. Cuando el vendedor lo recoge, perdón, cuando el comprador recoge el artículo, el árbitro bueno de que está todo correcto y entonces el vendedor es cuando recibe, esto en resumen, es cuando recibe el dinero, ¿vale? Tengo vídeos en el canal explicando cómo se hace. Así que eso luego te lo dejo para que también lo veas, ¿vale? Bueno, pues es una forma de protección para el comprador. Pero cuando vas a comprar por Wallapop hay ya muchos, muchos vendedores que no aceptan esa forma de pago. ¿Por qué no lo aceptan? Pues por la estafa que también hay a vendedores que os comentaba en el vídeo anterior. La estafa básicamente, si no lo habéis visto en el vídeo anterior, consistía en que el vendedor vende el artículo, el comprador lo recibe, recibe el artículo en buenas condiciones pero miente. Dice que el artículo no está bien o hace el caje, se queda con el artículo bueno y mete un artículo malo, le da la devolución y Wallapop devuelve el dinero a la persona que lo compra entendiendo que el artículo está en mal estado cuando realmente no es cierto. Hay gente que me ha comentado algunas opciones para evitar estas tazas, pero eso lo veremos en otro vídeo, ¿vale? Porque quiero andar un poco más porque no lo he entendido bien lo que me estaban comentando. Se puede proteger uno de esas tazas, pero como digo, hasta que no lo tenga claro, no lo voy a comentar. Bueno, pues yo llevo ya muchos años comprando en Wallapop. compro con Wallapop muchas veces, muchísimas veces, cuando estás tipo y lo compro, porque además el seguro, el seguro que sale cuando compras por Wallapop, paga los gastos de envío y pagas el seguro. El seguro es en torno a un 10% por ahí. Hombre, si el artículo son 30 euros o 20 euros, pagar 2 o 3 euros te merece la pena, evidentemente. Ya cuando te das un artículo de 100 euros o de 80 o 90 euros, pues estás pagando 10 euros de seguro. Ya ahí te escuece. Entonces, ahí es cuando intentas tú ahorrarte ese seguro, que al final te sale caro, como me ocurrió a mí, ¿no? Como te digo, es tanto en un 10% del seguro que cobra Wallapop, aparte de los gastos de envío. Artículos de 20 o 30 euros o 40 euros, la verdad es que merece la pena, porque bueno, estás tranquilo y en el caso del problema, pues hacen la devolución. ¿Qué pasa? Que hay muchos vendedores que ya no aceptan Wallapop, por miedo a que le hagan la estafa del vendedor. Entonces, ahí la única forma que tienes es pagar por vía externa. Que quede muy claro que Wallapop te dice muy claramente que como todo lo que hable hecha fuera de la plataforma Wallapop, todo aquello que tú pagues por fuera de la plataforma de Wallapop, ellos no se hacen responsables. O sea, eso que quede muy claro, que evidentemente yo no le he hecho la culpa a Wallapop ni mucho menos. La culpa es mía, que no tomé las medidas correctas. Había hecho muchas compras a vendedores que no aceptaban Wallapop. Había comprado artículos que me interesaban, son ya artículos de colección, artículos concretos que ya no encontraba, tal que al final me arriesgaba y la mayor parte de las veces me salía bien. Vámonos, todas me salían bien, ¿no? Y el artículo me llegaba, las personas tardaban dos o tres días, o sea que en principio, pues el personal, la mayor parte de la gente que está en Wallapopop son gente como yo, normal y corriente, que vende y que no tiene ganas de engañar a nadie, ¿no? ¿Qué ocurre? Porque hay un porcentaje. Yo decía que era un 10%. Había alguien en el comentario que decía mucho más de un 10%. Ahora, eso me lo he inventado, yo no sé cuánto porcentaje hay de gente que estafa, pero evidentemente es bastante, bastante abundante. De hecho, mirad, como digo, los comentarios del vídeo anterior y veréis la cantidad de gente que comenta que lo han estafado por Wallapop. En este caso, si no lo haces a través de la plataforma, sales de la plataforma y ya no estás cubierto. Ese es el gran error que yo cometí, ¿no? ¿Qué formas hay de pago fuera de la plataforma? Fundamentalmente, que yo conozca, habrá más probablemente, pero que yo conozca, hay tres grandes formas de pago, que son a través de Bizum, a través de transferencias bancarias y a través de Paypal, ¿vale? Analizamos las tres formas de pago. La que yo utilicé, que es la más popular actualmente, es Bizum. Bizum, tú le mandas un dinero a otra persona a través del número móvil y por tu banco, por tu banca electrónica. ¿Qué ocurre? Bizum no tiene ninguna garantía, ninguna. Además, no tiene por qué tenerla. Tú le mandas dinero a alguien. Si te están estafando o no, ellos no se meten. Así que he estado indagando un poco en el tema de Bizum, si había algún tipo de garantía, de nada. El dinero, una vez que ya lo has enviado, que tengas muy claro que como mandes un dinero por Bizum, dinero que has perdido. Vamos, has perdido si te lo quieren estafar. Si la persona que tiene de otro lado, una persona honrada y que sí está de acuerdo, pues nada, todo para adelante. Ahora, como me toca a mí, un estafador, pues incluso puede ser a lo mejor una persona que no sea un estafador 100%. Una persona que engaña de vez en cuando en pequeñas cosas y que de repente se encuentra con que un tío le ha mandado 90 euros y dice, bueno, pues si me lo quedo, aquí no pasa nada. Y efectivamente, ¿no? Evidentemente conjeta. Caradura, ¿no? No sé cómo llamarlo. Pues esta persona se encuentra con 90 euros y dice, bueno, pues esto me lo quedo yo. Denuncia lo que te da la gana, que esto no va a ninguna parte y yo me quedo con el dinero. Así que tened mucho cuidado, es lo que digo, porque Bizum, dinero que enviáis, dinero que se queda en un limbo. Como la persona que esté... Me estoy hablando y se puede tirar la mano, me estoy de cuenta. Como la persona que esté enfrente te quiera engañar, lo tiene facilísimo. Y además, no hay nada que hacer. Otra opción que también se puede utilizar fuera de Wallapop es la típica transferencia bancaria que todo el mundo hemos utilizado. La transferencia bancaria, tú haces a través de tu banco una transferencia. Yo nunca he llegado a reclamar, creo, una transferencia que haya hecho para anularla, pero creo que hay algunos bancos que permiten en un periodo corto de tiempo anular una transferencia bancaria. Si tú la haces, tú ves que es un engaño o que realmente quieres quitarla. Creo que si lo haces rápido, tu banco puede hasta anular la transferencia en un momento dado. Eso nunca lo he hecho. Aquí sí que me gustaría que si alguien lo ha hecho o tiene esa experiencia, que lo dejara abajo en la parte del comentario. Y la otra forma de pago, que también era muy frecuente, ya cada vez menos, es PayPal. Ojo con PayPal, porque PayPal tiene dos opciones. PayPal tiene la opción de pago directo por compra, que tiene un seguro que va incluido, en este caso, se lo cobran al vendedor. El seguro de PayPal se lo cobran al vendedor. Y si no recuerdo más, estaba en torno a un 5 o un 7%. Es algo más bajo que el seguro de Wallapop. Es el que siempre se ha utilizado en eBay de toda la vida, años atrás. Y ahí sí estás cubierto en el caso de que te estafen. Si pagas con PayPal como compra de producto, como te digo, el seguro se le compra, lo paga el vendedor. Otra cosa es que el vendedor te lo diga que tú tienes que pagarlo, que eso también es muy frecuente. Si hay una estafa, tú puedes hacer una reclamación a través de PayPal y lo puedes reclamar y recuperar dinero. Yo eso lo he utilizado. He abierto un par de disputas en toda mi vida como coleccionista a través de PayPal y las dos veces me han devuelto dinero porque eran artículos en mal estado. Eso hablamos si queréis en otro vídeo porque eso también es un poquito más extenso. Ojo, porque PayPal tiene una opción que es PayPal con Amigo, que es exactamente igual que Bizum. PayPal con Amigo es que tú lo envías, en este caso creo que por el correo electrónico asociado a PayPal, le mandas el dinero a la persona, pero ese dinero, igual que Bizum, se queda en un limbo. Ahí no hay ningún tipo de seguro, si te quieren engañar te engañan y ahí no hay ningún tipo de seguridad para las personas que compran. Era uno de los métodos de pago más utilizados antes de la época de Bizum. Actualmente Bizum, sin ningún lugar a dudas, ha sido lo que ha desbancado a todos los demás. Lo que está haciendo es que haya muchas estafas a través de Bizum por diferentes motivos. ¿Vale? Una cosa que sí que me gustaría comentar con respecto al tema de Wallapop es el perfil de usuario que tiene Wallapop. Wallapop no tiene ningún tipo de filtro, ninguno. Hay plataformas como Todo Colección, que Todo Colección tiene una serie de requisitos para entrar en la plataforma. Es un portal de compra-venta de coleccionismo, que todos los que seáis coleccionistas lo conoceréis de sobra. Y a través de ese filtro hay gente que entra, pero no todo el mundo puede entrar. Y una vez que estás dentro de la plataforma, hay un sistema de votos de forma de que si hay votos negativos, tú puedes reportar a ese usuario a Todo Colección. El servicio técnico de Colección funciona muy bien, es de los que mejora que funciona. Y si la persona es un estafador o una persona que no cumple con lo que tiene que cumplir, lo banean y lo quitan de la plataforma. Yo eso lo he hecho bastantes veces, bastantes veces. En este caso, como vendedor, lo típico es con compradores de cero votos o de un voto o con tres o cuatro negativos que te están comprando y que luego no te pagan. Y automáticamente, cada vez que alguien no me paga por Todo Colección, le pongo el voto negativo y los reporto al servicio técnico. Si eso se repite muchas veces, el servicio técnico de Todo Colección lo que hace es que completamente bloquea al usuario y lo quita de la plataforma. Con lo cual, limpia de posibles estafadores. Sé que hay gente que dirá que ellos lo han engañado, que, bueno, como en todas partes, habrá evidentemente problemas, engaños y cosas por el estilo. Pero por lo menos tiene un filtro, cosa que Wallapop pues no lo tiene. Resumiendo, te diré que mi fallo principal fue, primero, confiarme, confiar en esta persona y sabéis, fiaros que conozco la teoría. Sé que no me debo de fiar de este tipo de pago, ¿no? A través de plataformas como Bitcoin. Sin embargo, lo hice. ¿Por qué? Porque ya un histórico en el que había gente que no me lo aceptaba el pago por Wallapay me había ido bien y con este me la dio. Me encontré con el Caldura, me encontré con el Sinvergüenza y me la dio. Segundo, me fui fuera de la plataforma, no el chat, el chat se lo hice por completo en la plataforma que de hecho, mañana os lo voy a mostrar. Muchos me habéis insistido en que muestre el perfil del vendedor. Mañana haré un vídeo específicamente para que veáis el perfil para que no caigáis como he caído yo y os enseñaré también el chat como lo que hablamos y demás. Y sobre todo, eso todo, porque utilicéis la forma de pago Bizum sin ningún tipo de protección. Hice el pago fuera de la plataforma y aquí todo el mundo se ha lavado las manos. Como digo, la culpa es mía, o sea, yo no tengo más claro que el agua. Hay gente que nos comentan y me dicen la culpa es tuya, es que te la han dado. Completamente cierto, me la han dado. De hecho, hago el vídeo precisamente para que veáis que hasta ahora en que sale la teoría pues también se la dan. ¿Vale? Mañana, como digo, como muchos me habían insistido y demás, no lo había hecho, pero creo que lo voy a hacer porque el tío es un Caldura y un Sinvergüenza, así que no voy a andarme con chiquita, voy a poner el perfil de la persona, vayan a saber quién es y bueno, que sepáis que no le compréis. Tiene todavía cosas en activos, sobre cartas magia y cosas por el estilo y bueno, que evidentemente no le compréis porque sabéis que os la pegue como me la pegó a mí. ¿De acuerdo? Pues nada, lo he hecho, espero que el vídeo os haya gustado. Dejad en comentarios cualquier cosa que queráis comentar y ahora os dejo una cajetilla con el vídeo anterior por si no lo habíais visto. ¿Vale? Y también os dejo una cajetilla con un montón de vídeos que he hecho ya en el canal sobre el tema de tismo y estafa aquí en Wallapó. ¿De acuerdo? Ya mañana os comentaré lo que os decía el perfil de esta persona. Un saludo y hasta mañana.